Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. El presidente Biden ha dejado en claro que planea postularse para un segundo mandato en 2024, pero aún no está listo para hacer un anuncio formal al respecto. Mientras tanto, sigue cumpliendo con sus deberes presidenciales, incluso asistiendo al tradicional evento de Pascua de la Casa Blanca, el Easter Egg Roll, donde disfruta rodando huevos con niños y niñas. Aunque algunos especulan que el retraso en anunciar su candidatura es estratégico, permitiéndole subrayar el contraste con los posibles oponentes republicanos, otros afirman que es simplemente una cuestión de tiempo. Algunos aliados del presidente han sugerido que, aunque no tiene prisa por volver a postularse, tampoco está ambivalente en cuanto a cumplir un segundo mandato. Mientras tanto, los republicanos están ansiosos por saber quién será su oponente en las elecciones presidenciales de 2024, especialmente después de la controvertida elección de 2020 y la posibilidad de que el expresidente Trump vuelva a presentarse. Sin embargo, un asesor de Biden ha dejado claro que ningún candidato republicano o posible candidato afectará su momento. Biden ha hecho comentarios similares en el pasado, repitiendo que su intención es postularse. El presidente dijo a los periodistas que lo presionaron sobre su futuro político el mes pasado durante un viaje al Capitolio que anunciaría su campaña cuando yo la anuncie. En última instancia, la decisión de Biden sobre su candidatura a la reelección tendrá un impacto en el futuro de los demócratas en la Casa Blanca. Pero por ahora, el presidente parece estar disfrutando de los pequeños placeres de la vida, como rodar huevos de pascua en el jardín de la Casa Blanca. ¿Cuál es el lado positivo? Al menos, podemos estar seguros de que el presidente está disfrutando su tiempo en el cargo mientras toma una decisión importante para el futuro del país. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.